Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está aquí. Vamos a hacer la paz dar en esta hora, aleluya, poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios. Él me llena con su gloria está aquí, y su gloria está aquí, y su gloria está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecerán todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Más tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y miran mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la brejez fructificarán, escatarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es el recto, y él no hay injusticia. Amén. Que Dios nos continúe diciendo. Y a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, damos gracias al Señor por la palabra, y así verá va a quedar en el ministerio. Y alabanza, aleluya, gloria a Dios. ¡Goderoso Cristo! ¿Usted le bendiga a la iglesia? ¡Sí! ¿Usted le bendiga más? ¡Sí! Denle un fuerte aplauso a eso. ¡Goderoso! ¡Usted le pone para siempre a su misericordia! ¡Gloria a Dios, aleluya! Dios te bendiga que estás en esta casa, en esta hermosa tarde, ya, gloria a Dios. ¿Qué tal si usted mira que está a su izquierda y a su derecha, y le extiende a una madre? Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hermosa hora, gloria a Dios. Estamos todos en la casa del Señor, al amigo, a la visita. Bienvenidos seas a la casa del Señor en esta hora. ¿Y qué tal si ahí me invito en esa misma comunión, en esa misma dinámica? Usted mira para arriba y le dice, Señor, hola. Aquí estoy, Señor Espíritu Santo, para adorar, para glorificarte, para bendecirte, para dar temor y honra a ti, porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Porque te las mereces, Señor amado. Te mereces la alabanza. Te mereces la adoración y la exaltación. ¿Qué te parece si siento conmigo? Tú comienzas a abrir tus labios en actitud y alabanza, aleluya. Y comienzas a ofrendar tu vida, comienzas a ofrendar tu adoración y tu alabanza al único Dios que lo puede crear todo, que puede hacer todas las cosas. Yo te invito a que cierres tus ojitos ahí los que pueden. Y los que pueden levantar sus manos que son libres, levántelas en esta hermosa hora, gloria a Dios, para bendecir el nombre del Señor. Los vientos lo obedecen, aleluya. La mar por él se calma, se calla, gloria a Dios, aleluya. Podemos glorificarle por su poder y por su grandeza, gloria a Dios. A provocar que los cielos sean abiertos en esta hermosa tarde. A provocar, aleluya, que su gloria descienda en este lugar. Que el Señor se manifieste en todo lo que hemos de hacer. Que hable a nuestra vida a través del predicador, gloria a Dios. Pero eso es alabando al Señor, aleluya, provocando. Que algo grande suceda en este lugar. Aleluya. Dios es bueno, gloria a Jesús. Por si por todo te fue creado, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Cerra tus ojos conmigo. Te adoramos, Señor. Por ti adoramos, Señor. Cerra tus ojitos, levanta tus manos. Entra en comunión. Quítate las cargas de encima. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Poderoso eres, Señor. Te adoramos. Porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra, tú la brilleras, con la lluvia de los cielos. Porque hay hombres que no van a convertir. Porque hay hombres que no van a convertir. No ves en la lluvia de los cielos. No ves en la lluvia de los cielos. No ves en la lluvia de los cielos. No ves en la lluvia. No ves en la lluvia de los cielos. No ves en la lluvia de los cielos. Y es que es tan grande que no se puede negar, yo sé que hoy vive, pues no bebo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bravío del mar que te dice, anda a mi Dios, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, yo sé, yo sé que vive, pues no bebo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bravío del mar que te dice, anda a mi Dios, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, yo sé, 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 yo sé. ¡Aleluya! Por la sopa de un árbol la cual te regala descanso. ¿Y es entonces por qué te preguntar si hay un creador? No puedes. Si quieres, vete a contar cada especie que alumbra a los dedos de un universo hombre. No puedes. Si no puedes, obviérselas, que Dios es real o es un buen, es tan grande o tan grande que no se puede силar. Yo sé que él vive Pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el rabido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo no sé que él vive, yo creo que los humanos Yo sé que él vive Pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el rabido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación ¡Dale fuerte el aplauso a Jesús! ¡Vosotros quiero invitarte, Señor! ¡Oh, aleluya! Toda la creación, todo, todo lo ha creado él Gloria al que vive para siempre Por eso es el que merece alabanza Y merece adoración y exaltación Merece ser alabado por aquellos que invocan su nombre Merece ser alabado por aquellos que le aman y le esperan ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos! Oh, a tus pies, Señor Canta abrazo en la calabaza Queremos estar en tu presencia, Señor el dolor posea los ojos y postre ante su presencia está quieto y reconoce que Él es Dios que está en medio de nosotros que está en medio de nosotros que adoramos a Jesús que adoramos a Jesús para tus pies al de mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede acelerar a tus pies arme mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia te levantaste y hoy me postro adoraste te cuido nacer me acercaste a tu presencia te levantaste y hoy me postro adoraste no hay lugar más grande más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar permanecer buscado a tus pies y allí permanecer a tus pies a tus pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies Y a mí permaneceré buscado a tus pies, y a mí permaneceré a los pies de Cristo. Tu amor es tu Señor, tu amor, tu amor que te rescató, y tu casa de Cali es mi Dios. Y en esta vida eterna su sangre abre el camino y nunca se separará. Tengo la libertad, amor que te rescató, que me limpió, que me da vida eterna, su sangre, abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad, tengo libertad, amor que te rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tengo libertad, amor que te rescató, que me da vida eterna, su sangre, abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad, 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 amor que te rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre, tu sangre, abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad. ¡Gracias! 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 Es Dios No habrá Es Dios Cantaré No habrá Es Dios Y todo Sobrear No habrá Es Dios Aleluya Su nombre Sobre todo Es Su escritura Y alabar Y mi ser Final Contra Es Dios Amén No habrá Es Dios Cantaré Guardar Es Dios Si todos Lo verán Cuán grande Es Dios Es Dios Es Dios Su nombre Sobre todo Es Es Dios Es Dios Es Dios Mi nombre Mi nombre Mi nombre Sobre todo Es Mi nombre Es Dios Y mi nombre Y mi amor Y mi amor Y mi amor Es Dios Mi amor 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 Amén 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 Aleluya Oh, aleluya Joder a los hombros Santo y poder Que viva, aleluya Muerte para Jesús Adoramos Dios Hemos de punto Cantar unos coros para entregar así la parte De nuestros hermanos, amén Oye a Dios, están proyectados ahí Si usted no se la sabe, yo sé que a veces Somos diferentes países Y hay una que otra letra, cambia, gloria a Dios Pero bendito que subimos de Adabar Señor, perdón Cantamos Tendrá el enemigo Como río Como río Tendrá el enemigo Pero que o mar Levanta la bandera Contra él Levanta la bandera Pero que o mar Levanta la bandera Contra él Levanta la bandera Venga Tendrá el enemigo Como río Como río Se da el enemigo Pero no va Levanta la bandera Contra él Levanta la bandera Pero que o mar Levanta la bandera Contra él Levanta la bandera 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 Contra él ¡Gracias por ver el video! 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 pero el Señor imaginado decía Jesús ven aquí y así Dios le le volvió la vista gloria a Dios vamos a decir todo nuestro texto hermanas el texto lo traemos en Salmo 93 amén Salmo 91 gloria a Dios aleluya el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío en quien yo confiaré amén, gloria a Dios gloria a Dios hola mundo la alabanza la traemos se llama gloria a Dios amén aleluya trabajemos adelante en la viña del Señor aleluya pues hay muchos campos blancos para ir al trabajo y la piel de esta madura hay que irla a cegar porque en el aniversario se la quiere robar adelante vamos compañeros adelante vamos sin temor la victoria está segura con Jesús no hay que temer porque va a estar nosotros y nos van a vencer está pasando la mañana el tiempo ya de trabajar y a la noche nos arropa con su grande oscuridad con la victoria con la victoria con la victoria no hay que temer que en la boca en la noche se veremos y veremos sucesor adelante vamos compañeros adelante adelante vamos sin temor La historia está segura, con Jesús no hay que temer Volverá bien con nosotros y nos hará vencer Levantemos la bandera al estandarte de la fe Y luchemos muy valientes con valor y marxilas Jesús Cristo es nuestra lluvia, Él es nuestro capitán Y por Él serán vencidas las muertes de esta paz Adelante, vamos compañeros Adelante, vamos sin temor La victoria está segura, con Jesús no hay que temer Volverá bien con nosotros y nos hará vencer Levantemos la bandera al estandarte de la fe ¡Aleluya! Gloria a Dios, hasta aquí nuestro tiempo y nuestra participación Invito a mis hermanas que pasen a tomar su asiento Y que Dios les bendiga ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Moderoso es nuestro Dios! Así hermanos, le damos gracias a cada una de las hermanas La verdad y a cada uno de ustedes Voy a dejar el tiempo a nuestro pastor Para que Él sea el que entregue la parte ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! No para que usted se quede allí sentada Amén Gloria al Señor Vamos a poner hermano Toda atención a adorar al Señor Vamos a presentar a nuestro hermano O hermano que está con nosotros El último día de muchos que vienen por ahí Así que todos a gozarnos Del Señor hermano Y si hay alguien que está por primera vez con nosotros Bienvenido a este lugar hermano Góceselo Señor hermano Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Poderoso Cristo Que Dios les bendiga a todos hermanos Esta preciosa hora Alabamos al Señor Por su fidelidad Por darnos la bendición El privilegio De estar una vez más en su casa Para adorar el nombre del Señor Todavía estamos vivos Amén Amén Cuando la gloria a Dios Él es bueno Y para siempre su misericordia Amén Aleluya Y su fidelidad Por toda la generación Amén Amén Y hoy Amanecimos Estrenando Una nueva misericordia Amén Amén Lo que disfrutamos ayer Y ya pasó Hoy Estamos estrenando Una nueva misericordia Así dice su palabra Que nuevas son Cada mañana Sus misericordia Grande Su fidelidad Aleluya Me siento honrado De estar con ustedes Amada Iglesia del Señor Saludos para su pastor Pastor Rigoberto Orellana Que Dios le bendiga Su esposa ¿Quién es su esposa? El Señor está aquí ahora Ajá Aleluya En dieta Tenemos un nuevo Mío Gloria a Dios Poderoso Cristo Cuánto da gloria a Dios Por eso tenemos un miembro Un miembro Miembro Gloria a Dios Está creciendo la iglesia Bendito sea el Señor Aleluya Sí porque Me sentí triste Ver muy poquitos varones Ayer Aleluya Hoy le ganaron Las hermanas Dios bendiga A las damas Cuánto da gloria a Dios Hola Aleluya Pero Qué bendición Saludos para los caballeros Que ayer Culto muy lindo La gloria de Dios Nos ministró Tremendamente Dios bendiga El predicador Hermano Giovanni Evangelista Giovanni Ventura Dios bendiga Su esposa Gloria a Dios Aleluya Dios es bueno Sí Amén Y grande En misericordia Amén Y Dios bendiga A las damas Por este culto Dirigido Este día Están en la casa Del Señor Es un regalo Del cielo Por ellos Que muchos Quisieran estar aquí Y no puedan Amén Están en los hospitales Cuando uno va a los hospitales Un hermano se da Cuenta De cuánta gente Deseando Tener el privilegio De estar ahí sentado Y no ven Otros están presos Y otros andan libres Pero están presos espiritualmente Amén Pero Dios ha tenido misericordia Del Señor El Señor ha tenido misericordia De usted y de mí Y hoy estamos en su casa Por eso Canto con todo mi corazón Esta alabanza Que lleva como título Al estar en tu casa Poderoso Al estar en tu casa Necesito adorarte Aleluya El saber que me amas Me inspira a cantarte En tus atrios Me gozo Se releita mi ser En tus brazos En tus brazos Reposo Ya no puedo temer Al estar en tu casa Que mañana se oirá La voz De mi corazón Para ti Jesús Dando gracias Por lo que has hecho En mí Hoy mi canto Llegará los cielos De amor y gratitud Adorarte Es mi deseo Y entregarte Mi corazón La belleza Que me amas Me inspira A cantarte En tus atrios Me gozo Se releita mi ser En tus brazos Reposo Ya no puedo temer Que mañana Que mañana se oirá La belleza La belleza Del firmamento Hoy muestra Tu poder Eres tú Eres tú Mi amor y gratitud Adorarte Es mi deseo Y entregarte Mi corazón La belleza Del firmamento Hoy muestra Tu poder Eres tú Eres tú Eres tú Mi fundamento Y Dios Y salvación Ahora y siempre Bendito Bendito y alabado Sea su nombre Todos los días Usted y yo Construimos Todos los días Estamos construyendo La pregunta es La palabra del señor Nos dice Que hay dos Clases Hay dos Constructores Están construyendo Una casa Un sueño Una meta Pero el señor Dijo Dos clases De fundamento Aleluya Me está oyendo Sobre qué fundamento Usted y yo Estamos edificando Bendito Cristo Nuestros sueños Nuestra casa Nuestra vida Cristo dijo Todo aquel Que oye Mi palabra Y la guarda En su corazón Y la pone Por obra Lo compararé A un hombre sabio Que edifica Su casa Cava 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 Hasta llegar A la ropa Y cuando encuentra La ropa Ahí pone Sus fundamentos Poderoso Y vendrá Lluvia Soplarán Vientos Vendrán Ríos Y golpearán En aquella casa Pero no caerá ¿Por qué? Porque su fundamento Es La ropa Amén Aleluya Con toda gloria A Dios Poderoso ¿Y quién es Esa ropa ¿Quién es Esa ropa Gloria a Dios Esa ropa Es Cristo Esa ropa Es su palabra Pero hay otro Que oye La palabra Pero no Está interesado En agradar En agradar A Dios En ponerla Por obra No No El deseo De él Es Otra cosa Dios mío Y edifica Su casa En la arena Amén Y cuando vienen Los problemas Los mismos problemas Que viene Al que edificó En la roca La ruina Es Terrible Dijo el Señor Así que Cada uno De nosotros Tenemos que Examinarnos Sobre Que Sobre que Fundamento Estamos edificando Vendrán problemas Este año Dos mil veinticuatro Ya llegamos A marzo Y todavía Estamos de pie Aleluya Pero Yo no sé Van a haber Situaciones Van a haber Dificultades Tenemos un enemigo Que nos quiere sacar De la voluntad De él Nos quiere sacar De esta casa Pero Si estamos fundados En la roca En la palabra No habrá enemigo Que pueda Movernos Cuando la gloria A Dios Cuando él vuelva Porque la meta Es Es estar con él La meta Es verlo A él Cara a cara Cuando alaban Su nombre Cuando él vuelva Como quiere Que lo encuentre Porque lo está Estamos esperando Así que Que nada Ni nadie Lo pueda mover De esta fe De esta palabra Bendita Cuando él vuelva Cante conmigo Por favor Voy a seguir trabajando Hasta que Cristo Venga No hay nada En este mundo Que valga la pena Mirar Tengo puestos los ojos En mi redentor Voy a seguir trabajando Hasta que él venga Hay que trabajar Y almas que salvar Aleluya Hay afrontos que saciar Y niños que guiar Hay un río que fluye Por los necesitados Voy a seguir trabajando Hasta que él venga Voy a seguir predicando Hasta que Cristo venga No hay nada No hay nada En este mundo Que valga la pena Mirar Tengo puestos los ojos En mi redentor Voy a seguir predicando Hasta que él venga Hay que predicar Hay que predicar Y almas que salvar Hay abrientos que saciar Y niños que guiar Hay un río que fluye Con los necesitados Voy a seguir predicando Hasta que él venga Voy a seguir cantando Hasta que Cristo venga No hay nada En este mundo Que valga la pena mirar Tengo puestos los ojos En mi redentor Voy a seguir cantando Hasta que él venga Hay melodía Hay melodía del cielo Llena de gozo y de amor Hay melodía de paz Que el corazón llenará Hay una mansión Que me espera más allá Voy a seguir cantando Hasta que él venga Voy a seguir cantando Hasta que Cristo venga No hay nada En este mundo Que valga la pena mirar Tengo puestos los ojos En mi redentor Voy a seguir cantando Hasta que él venga Voy a seguir trabajando Voy a seguir predicando Voy a seguir cantando Voy a seguir cantando Hasta que él venga Voy a seguir trabajando Voy a seguir trabajando Voy a seguir predicando Voy a seguir cantando Hasta que él venga Hasta que él venga Hasta que él venga Amén Gloria al Señor Poderoso Jesús Hasta que él venga O la muerte nos sorprenda Pero tenemos que estar preparados Cuanto dan gloria a Dios Y algo que nos da seguridad Es que Es que Es que En Cristo Tenemos Salvación Y vida Gloria a Dios Amén Que en Cristo Aún la muerte Para el que Ha decidido Creer En él La muerte No es pérdida Es Ganancia Cuanto dan gloria al Señor Por eso vale la pena Vivir para el Señor Amén Quiero cantar con todo mi corazón Esta alabanza Siento del Señor cantarla Es que todo lo que somos Y todo lo que tenemos Se lo debemos a él Ahora poder disfrutar De esta salvación tan grande De esa comunión Que podemos venir Doblar nuestras rodillas Y decirle Padre nuestro Que estás en los cielos Aleluya Y ahora podemos acercarnos Confiadamente Al trono De su gracia Y encontrar El oportuno Socorro Oh Que esa cortina Que nos separaba Fue rota De arriba Hacia abajo Y ahora tenemos acceso A la presencia El que ahora seamos justificados Santificados Seamos sus hijos Amén Amén Eso fue Un precio Carísimo Que se pagó Aleluya Por eso es que debemos de vivir Agradecidos Con el Señor Cante conmigo Crucifixión Aleluya 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 Cuantos perdonados hay en esta hora Levante su mano y diga gloria al Señor Un hombre Mirando al calvario está Y el monte Le espera frío y cruel Con su cruz Comienza a caminar Y lágrimas de sangre Respanan por su piel Ese hombre Solo vino a cumplir aquí Un mandato De su padre el gran rey Si es Jesús Quien vino a sufrir Quien vino a morir Para que podamos vivir Gloria a Dios Aleluya Oh Señor Escucho un ruido antros De látigos feroz Que castiga tu cuerpo sin piedad Y tu marcha Y tu marcha Malenta se hace aún Tú es agotado Estás Por el castigo Tanten Pero llegas Pero llegas Y te clava En la cruz Por mí Oh buen Jesús Y a los clavos Y a los clavos Traspasaron Sus manos Y sus pies Y la lanza Su costado Penetró Señor Ya se acerca El momento De espina Porque casi sin hablar Una frase dice Con amor Padre Perdónale Señor Porque No saben lo que hace Señor mi Dios Y después Y después Atrasando su mirada A la altísima morada Pronuncia consumado es Ya murió El Hijo Redentor El único Señor Que dio todo su amor Allá en la cruz Por salvar Al mundo Pecado Y darnos el perdón La vida Y un nuevo corazón Muchas gracias Mi Dios Muchas gracias Mi Rey Mi Señor Aleluya 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 Para limpiarnos y pagar el precio. Y ahora ya no tenemos condenación. Ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo, Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito es mi Señor. ¿Pero qué hubiera pasado si Él solamente hubiera muerto? Y ahí estuvieran sus restos. Y el pastor Orellana dijera, hermanos, en julio, preparémonos, ahorremos. Porque vamos a ir a llevarle las flores, las mejores flores de Maryland, a la tumba de nuestro gran líder, que están allá. ¿Qué hubiera pasado si nuestro líder, nuestro salvador, nuestro redentor, se hubiera quedado en la tumba? ¿Qué sentido tiene seguir a un muerto? ¿Qué garantía nos puede dar un muerto? Nada. Pero esto es lo lindo de nuestra fe a un montón de religiones, donde sus líderes vivieron, se murieron y nunca se han levantado. ¡Aleluya! ¡Cuántos alaban su nombre! ¡Oh, al tercer día! ¡Al tercer día la piedra se movió para dar testimonio que el que estaba ahí ya no estaba! ¿Cuántos alaban su nombre? ¡El resucitó! ¡El víctima! ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Los que están contentos digan gloria a Dios! ¡Los que están contentos digan gloria a Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para cuantos Él vive! ¡Para cuantos Él vive! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Puedo sentirlo en mis pies, puedo sentirlo en todo mi ser Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos, puedo sentirlo en mis pies, puedo sentirlo en todo mi ser Hay cosas que yo no comprendo, lugares altos yo no iré Pero sí sé, y es verdad Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Es Cristo es real porque lo siento en mi ser Cuando la gloria dio Cuando ganaba su nombre Aleluya La muerte no lo pudo de temer No puedo explicar No puedo explicar lo que Dios sentí Cuando Jesús me perdonó Pero sí sé, y es verdad Jesucristo es real Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Es difícil, es real porque lo siento En mi ser Él vive, él vive, él vive Y es aquí el ser nuestro Es aquí para bendecirnos Es aquí para romper cadenas Es aquí para restaurar Está aquí para darte vida y salvación Aleluya Todo lo que somos se lo debemos Por eso debemos de vivir agradecidos ¿Cuántos agradecidos hay hermanos? Sirvámosle con todo el corazón Aleluya Porque el amor de Dios es inexplicable El amor de Dios es incomparable Aleluya Y nadie, nadie, nadie nos ama como Él Aleluya Si fue a la cruz fue por amor a ustedes Aleluya Y Él espera de nosotros Que lo amemos Amén, gloria a Dios ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor Amarás al Señor tu Dios ¿Cómo? Con todo tu corazón Con todo tu corazón No a la mitad No a tres cuartos Es con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Aleluya Y la gloria a Dios Amarás al Señor Amarás al Señor Porque Él nos amó primero Salte conmigo Inexplicable Cuántos se sienten amados por el Señor Levanten su manera de gracias por amarme Inexplicable Inexplicable Es que Dios Me amara a nadie Inexplicable Eso no Por mí Inexplicable Es que por mí Él muriera Pero Lo hizo Porque así quiso Padecer En mi lugar Cuando comprendo Que por mí Tú te entregaste Y mi vida Libertaste Con tu santa Y fiel Bondal Veo la sangre Por boquear A tu estado Tus manos Y pies Y pies Lavados Para darme Libertad Inexplicable Es que Él Me amará tanto Así Pero una cosa Yo sé Que lo Oí En mi Inexplicable Es que Dios A mí me amara Y mi vida Transformada Con su santa Y fiel Y fiel Y fiel Bondal Grande Dios Me diera Me diera Su grande Amor Sufriendo En mi Lugar Inexplicable Inexplicable Es que Él Y fiel Y fiel Bondal Veo la sangre Por boquear Han gozado Tus manos Y fiel Y fiel Y fiel Y fiel Para darnos Libertad Inexplicable Es que Él Me amará tanto Así Pero una cosa Yo sé Que Él Lo hizo Por mí Y ahora sé Que Él Que Él Que Él Quiero Yo Servir Inexplicable Es que Dios A mí me amará Mi vida Transformada Con su santa Y fiel Bondal Aleluya Que amor A la gloria Al Señor El amor De Dios Es tan Maravilloso Amén El día de ayer El Señor Nos hablaba Y nos decía Solo podíamos ver El amor De Dios Amén Así es Aleluya ¿Cuántos De nosotros El Señor Ha tenido Mucha Paciencia Porque no estamos Aquí Porque lo hayamos Merecido No O habrá Alguno Que esté aquí Porque Santo Está aquí Por bueno No Que levante La mano Que levante La mano Aquel que está aquí Porque Es bueno Se siente Que Él es bueno Levanten su mano Para darle Un fuerte aplauso Santo Te lo vayan Uno de los que estamos Aquí es porque Lo hayamos merecido No Si es que Su palabra dice Todos nos descarriamos Cierto Todos Estábamos muertos En delitos Y pecados Si ahora Tenemos vida Es porque A Él Le plació Amarnos Con amor Eterno Te he amado Poderoso Y hoy El Señor Te está diciendo Vuelve Vuelve a mí Hay mucha gente Resentida En su corazón Gente caprichosa Solo porque Dios no le respondió Lo que estaba pidiendo Él se ha resentido Ya no quiere Ya no quiere Servir al Señor Amén Si Dios no le dio Lo que estaba pidiendo Es porque Él es omnisciente Él lo sabe Todos Y Él dice Hijo si te doy Lo que estás pidiendo Te vas a perder Así es hermano Por eso Hoy el Señor Te dice Vuelve Aleluya Vuelve a mí Amén Porque sin mí Sin mí Unirá Pero yo he venido Para darte vida Y vida en abundancia Déjame decirte Hermano mío Que te equivocas Cuando el desconcierto Te rodea De soledad Siempre como río Fluirá Su amor eterno Ha cuidado siempre De las aves Porque no de ti Cuando ha fracasado Tu actitud Por ti ha llorado Y aún sudó sangre En una cruz Cuando te vio Disloca la fuerza En negra noche Cuando cayó Cómo detener Al que moría Dándome paz Vuelve 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 Sin Cristo No dirías Sin Él Tu pobre alma No encontraría paz Vuelve La noche La noche sale La noche sale fría Te espera Cada milla Te quiere libertad Hacerte un hombre Hacerte un hombre nuevo Limpiar tu corazón Él quiere habitar Junto a ti Junto a ti Déjame decirte Déjame decirte Hermano mío Que te equivoco Cuando el desconcierto Te rodea De soledad Siempre como río Fluirá Su amor eterno Ha cuidado Ha cuidado Siempre de las aves Porque no Retiro Cuando ha fracasado Tu actitud Por ti Ha llorado Y aún sudó Sangre En una cruz Cuando te vio Dislocada fuerza En negra Noche Cuando cayó Cómo detener Al que moría Dándome paz Vuelve Sin Cristo Moriría Sin el tu pobre alma No encontraría paz Vuelve La noche está de fricha Te espera Te espera Cada dicha Te quiere libertad Hacerte un hombre nuevo Limpiar tu corazón Él quiere habitar Junto a ti Junto a ti Él quiere habitar Junto a ti Darte de su presencia Darte de su presencia Darte de su Espíritu Santo Vamos a estar de pie Por favor Aleluya Cantemos Cantemos Se odia una lluvia Vuelve 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 a su presencia Se odia una lluvia Que viene Del cielo De la presencia De Dios Es un poder De la gloria Que viene A todos Él Llenará Sus hiervos Anunciando Está El trueno Se oye Sonar La lluvia De Dios De Dios Vuelve A todos Jesús Llenará Llená hoy Señor Llená hoy Este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria tendrá El cansado Fueza El enfermo Salado Será Al sediento El Señor Saciará Al camino Jesús Salvará La lluvia De Dios Vuelve Aleluya Aleluya Mi alma Tierra Mi alma Te bendice Gracias Espíritu Santo Se oye Una lluvia Que viene Del cielo De la presencia De Dios Es un poder De la gloria Que viene A todos Él Llenará Su cien Están Encuentro Están Encuentro Se oye Enzorna La lluvia De Dios Viene Ya A todos Jesús Llenará Llená hoy Señor Llená hoy Este lugar Con tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria tendrás El cansado Fuerza Se tendrá El enfermo Sanado Será Al sediento El Señor El Señor Sanfeará Al más vivo Jesús Salvará La lluvia De Dios Viene Ya Cristo dijo Pero recibireis Por él Cuando haya venido Sobre vosotros Mi Espíritu Santo Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y en todo Mérida Para la gloria De su nombre Llená hoy Señor Llená hoy Levanta tus manos Este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tu siervo Victoria tendrás El cansado Fuerza Tendrá El enfermo Sanado Será Llená hoy Señor Llená hoy En este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tu siervo Victoria tendrás El cansado Fuerza Tendrá El enfermo Sanado Será Al sediento El Señor Sanciará Al cautivo Jesús Salvará Se oye La lluvia De Dios Salvará Alábalo 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 El estigno El estigno Amén De toda gloria Y toda la alabanza Poderoso Una vez Mis oraciones cantadas Era Señor Que cada miembro en mí Que todo lo que soy Exprese amor Gloria a Cristo Gloria a Cristo Aleluya El deseo De mi corazón Es amarte Y darte Adoración Poderoso Te dije al Señor Señor Siendo un adolescente Ya estaba saliente De mi adolescencia Como a los 18 años Le dije esta oración Al Señor Con mis manos Levantadas Y sin contiendas En mi corazón Como iglesia Amén Siempre la armonía Si amén Aleluya Como ministerio De caballeros Manténgan Siempre la unidad Como ministerio De damas Manténgan Siempre la unidad La armonía Poderoso Dios Así es hermano Porque donde Hay armonía Si amén Ahí reina La bendición Por eso el enemigo Tratará Por todos los medios Cierto De poner Algunos roces Cierto Y es normal Que hayan roces Dentro de Dentro del grupo De hermanos Exacto Pero El Señor Nos dice Airaos Pero no peguéis Cierto Que no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Poderoso Jesús Y lo más importante Ni deis lugar Al Dios Si amén Cuando se enoje Con su hermano Con su líder Con quien sea Santo Procure Reconciliarse Si amén Me está oyendo Santo Por favor Que seamos De un mismo Sentir Si amén Amén Amando a Dios Si amén Aleluya Te despido Cantando esta oración Se la dije Cuando era Un jovencito De dieciocho años Aleluya Ya han pasado los años Y todavía Se los digo Diciendo Con mis manos Hacia el cielo Y sin contiendas En mi corazón De rodillas Le rindo a ti Señor Y deseo Hacer Tu voluntad Que cada miembro En mí Que todo lo que soy Exprese amor Y gratitud Porque el deseo De mi corazón Es amarte Y darte Adoración Aleluya Gloria a Dios Poderoso Nosotros queremos Seguir amándonos Amén Que nos ese Nuestro amor Hacia el Que nos ese Nuestra alabanza Nuestra adoración Nuestro servicio Con mis manos Con mis manos Hacia el cielo Y sin contiendas En mi corazón De rodillas De rodillas Amarte y darte Y darte adoración Aleluya Amarte y darte adoración que el Altísimo les continúe bendiciendo y les siga usando para que muchos vengan a los pies de Cristo que Dios les bendiga pueden sentarse amén hermanos nos seguimos gozando en el Señor que viene a continuación hermano yo sé que tiene CD si usted quiere ayudarle al salir amén así que sentarse libre, acercarse y un concierto para su casa ahora vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor para que Dios nos hable a través de la palabra anoche hermano yo sinceramente le digo me acosté un ratito a pensar en lo que escuché cuánta gente ha dejado de creer en Dios y cuando Dios es real amén amén uno solo sabe con una mirada que a veces uno ve a la gente ha dejado de creer en Dios cierto porque el que cree en Dios hermano dice en su palabra que de su interior corren ríos de agua amén aquella persona que dejó de creer en Dios sabe por qué dejó de creer en Dios porque quería porque quizás muchas veces nosotros queremos un Dios a la medida aleluya un Dios que me 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 de todos mis caprichos un Dios que me de todas las cosas en el día que yo quiero en la hora que yo quiero del color que yo quiero pero ahí hermano el señor vemos que nos habló anoche y ahora también Dios le va a hablar el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia no porque el hermano está aquí pero yo en el 2006 empecé a orar por el salvador hermanos usted sabe yo estoy aquí desde a principio del 2003 y aunque me retiré de mi patria pero al ver el fragelo que había en los jóvenes en el país yo siempre en mi vida desde el 2006 en adelante aparté minutos de mi tiempo a orar por todo aquello que estaba pasando en el salvador y yo le decía al señor y hasta el día de hoy le sigo diciendo yo quiero ver de esos expandilleros y pandilleros predicando el evangelio y yo ya estoy orando por los 70 mil que están o 40 mil presos en el en el salvador para que de ahí dios saque de esa gente hermano tenemos una gran crisis hablaba yo con el hermano una gran crisis de evangelistas hermano no hay 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 payasos si hay un montón hermano pero tenemos tenemos que orar hermano para que dios siga levantando gente de ahí verdad y gente joven que se deje usar para el señor tiene que guardarse yo puedo decir lo que él dijo anoche le servía al señor no conozco hermano la droga el alcohol una cerveza ni una prostituta y conozco a mi única esposa a la que con ella hermano compadre mi vida y para siempre y por todos los siglos hermano eso es lo más lindo que tú puedes tener de dios y yo te invito joven a que tú hagas lo mismo en esta hora y usted hermano que oiga la voz de dios que oiga el espíritu de dios que le habla y si dios le habla hoy no endurezca su corazón vamos a orar padres esta hora señor en este preciso momento te pedimos que tú nos hables usa mi hermano Giovanni Ventura como le usaste anoche señor amado hasta donde nos están viendo señor mira aquellos hermanos que están en su hogar que por enfermedad y por trabajo no están aquí esta tarde señor oh dios eterno te pedimos en el nombre de jesús que seas tu señor trayendo una palabra de vida hasta allá donde está el muerto muerto físicamente en delitos y pecados señor amado aleluya trae señor un avivamiento en esta noche mis ojos están aquí mis oídos están aquí mi corazón está aquí para oír lo que tú tienes para ver tu gloria para entender con mi corazón lo que tú tienes para nosotros y este ministerio oh señor de la gloria gracias padre por lo que tú estás haciendo en esta campaña te pedimos señor que seas tu dios mío continuando bendiciendo este pueblo señor amén y amén dejamos a nuestro hermano con ustedes hermano y gozémonos en el señor gloria a dios gloria a dios dios nos bendiga hermanitos que nos bendiga iglesia bendiga mi hermano pastor hermano dios bendiga mi hermano joel que una vez más le han cantado al señor que viva iglesia vamos a ir a la palabra del señor hermanos en esta tarde maravillosa hermano evangelio de mateo capítulo 25 y a su nombre bendito sea jesucristo hermanos y a su nombre mateo capítulo 25 hay poder en la sangre de jesucristo en esta hora de gloria gloria a tu nombre mateo capítulo 25 verso número 10 y verso número vamos a leer al verso 12 25 días al 12 dios bendiga a mi hermano tacho a mi hermana magdalena que me andan movilizando los siervos dice la palabra bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda así se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más el respondiendo dijo de cierto digo que no los conozco tome su asiento gloria al señor gloria al señor en esta hora de gloria y a su nombre quiero meditar hermano bajo el tema hermanos amados esta puede ser la última oportunidad déselas a cristo si son para jesús esas palmas gloria al cordero alabalos al señor de la gloria esta puede ser hermano la última oportunidad bendícase a la misericordia del señor hermano dice la palabra gloria al cordero en esta hora de gloria que en cualquier momento hermano cualquier momento hermano la iglesia va a entrar hermanos al cielo bendícase a la misericordia de Dios y aquel que no esté preparado hermano se le terminaron las oportunidades a la misericordia gloria a Dios pero tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados y a su nombre y a su nombre hermano bendita sea la misericordia del señor mientras cantaban las hermanas mientras cantaban los hermanos mientras cantaban a mi hermano con él hermano el señor me traía esta palabra el señor me llevaba hermanos amados a aquel lugar a donde bendita sea la misericordia de Dios el diablo me fue a meter hermano el diablo me fue a meter el diablo me fue a meter bendito sea Jesucristo porque yo siempre se lo digo al hombre yo no sé cuántos le están sirviendo a Cristo en esta hora hermano bendito sea Dios de la gloria servirle a Cristo es algo maravilloso pero el que le sirve al diablo le está sirviendo a un mal jefe porque el diablo paga mal al que bien le sirven yo le serví muy bien yo le serví muy bien hermanos amados y me dejó en la sierra y me fue a meter hermano al penal y parte de lo que le testificaba el día de ayer pero un día hermanos amados bendita sea la misericordia dentro de ese penal hermanos amados ese penal tan endemoniado a donde había muerte todos los días a donde habían violaciones hermanos amados de los mismos internos todos los días llegó el espíritu santo en una madrugada y me llegó a hablar bendito sea el Dios de la gloria hermanos amados y en el sueño me miraba hermanos amados tirados en el suelo con un M16 la boquilla de un M16 en la frente bendito sea Jesucristo y el Espíritu Santo me decía esta es la última oportunidad y yo le decía al Señor y yo le decía todo que es que mi alma se pierda porque es cierto que hay un cielo maravilloso porque es cierto que hay pasiones la Biblia lo declara pero también hay un invierno alabe a Cristo si puede alabarlo alabe a Cristo si puede alabarlo alabe a Cristo si puede alabarlo si usted anda en pecado usted sabe que si la muerte le llega ahora va a ser algo doloroso y yo me miraba allá y en el sueño yo sentía la boquilla del fusil en el sentido y yo le decía no dejes que mi alma se pierda y Dios me vuelve a hablar una segunda vez hermanos amados en un sueño igual y me miraba en uno de los techos hermanos de los sectores del penal y me miraba una vez más tirado en el suelo pero ya no solamente con la boquilla del fusil sino que me miraba que me habían pegado ya varios disparos y aquel policía me había puesto la bota hermanos en el cuello y yo sentía como me estaba hermanos incrustando la boquilla del fusil y yo le decía señor no solo no dejes que se pierda mi alma sino que ayudame a buscarte y gloria al cornero a la de cristo si puede alabarlo en esta hora de poderes porque Dios le habla al hombre porque Dios le habla y a su nombre y a su nombre estábamos hermanos amados el 17 de agosto del año hermanos 2004 un día aparte dentro de ese penal se reunieron el ministerio evangelístico a donde Dios nos había levantado para andar predicando en los sectores cuando usted llegaba a predicar hermanos a las zonas hermanos rojas a donde estaban los sicarios a donde estaban los traficantes bendita sea la misericordia cada vez que empezábamos a gritar nos ofrecían la muerte pero hermanos amados Pablo decía para mí el vivir es cristo y el morir cuando usted le está sirviendo al señor cuando le está sirviendo a Cristo cuando le está sirviendo a Cristo cuando le está sirviendo a Cristo Pablo decía el vivir es cristo y el morir nos ofrecían la muerte todos los días un día me dijo un varón cuántas puñaladas querés que te peguen las que Dios te permita le dije yo si porque ustedes me dijo ya se están pasando vienen a ofendernos y yo le dije te traigo palabras porque mañana le digo yo esta oportunidad que ahora te está dando se puede terminar porque más tarde esta oportunidad que usted tiene en estos momentos se puede terminar 18 de agosto del año 2004 un día miércoles hermanos amados inolvidables hermanos los miércoles dentro de la iglesia donde me congregaba en el penal había hermanos ayuno había hermanos oración gloria al cordero los hombres los hombres de Dios estaban en ayuno hermanos los siervos de Dios estaban en ayuno los hombres obedientes estaban en ayuno los siervos esforzados estaban en ayuno algunos que otros se quedaban durmiendo algunos que otros se quedaban comiendo porque siempre mi hermano amado hay hermanos que no se quieren meter con Dios 18 de agosto del año 2004 día miércoles 9 y media de la mañana estábamos orando la iglesia y aquel penal hermanos tenía capacidad habíamos 7000 personas en ese penal aquel penal aquella 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 mole hermanos amados de piedra aquella edificación a donde habían 7000 personas oígame bien aquel penal hermanos aquel a ese penal le llamaban la bestia dormida aquel día hermanos amados 18 de agosto aquel penal empezó a temblar oígame bien bendita sea la misericordia de Cristo pero no fue hermanos un terremoto bendita sea la misericordia de Dios sino mi hermano amado que se estaba despertando aquella bestia dormida hermano en cada rincón de aquel hermano penal empezaron hermanos amados a asesinar gente bendito sea el grito aquel lugar tembló cuando nosotros estábamos en la iglesia orando se oyó el estruento de aquel penal se oyó el estruento hermanos amados y uno de los diáconos que estaba en la puerta le dijo pastor el penal se está botinando y aquel pastor le dijo hermanos al diácono cierre la puerta cierra cierra la puerta gloria al cordero y se empezaron a oír disparos se empezaron a oír balazos de todo tipo de armas se empezaron a oír detonaciones de granadas hermanos hechizas y de granadas m67 se empezaron a oír escopetazos de cada uno de los garitones hermanos se oían los disparos hermanos que rebotaban en las paredes la gente corriendo muchos gritando pero los siervos de dios no estábamos afuera estábamos adentro estábamos allá avanzando adentro le está allá 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 adentro yo no sé cuántos puede alabar al señor cuántos estamos adentro levante su mano usted es cristiano está adentro cuando estamos adentro levante su mano aquello que empezó a suceder aquel día 18 de agosto del año 2004 dentro del penal habían edificaciones y varias religiones dentro del penal estaba también la religión católica allá hermanos en la religión allá en el en el templo o en las instalaciones de la religión católica los sicarios dentro del penal en una urna donde está un muñeco acostado debajo de esa urna tenían corvos en el confesionario tenían corvos en el altar hermanos amados se le habían hecho hermanos ahí en el frente del altar le habían hecho hermanos hermanos cuestiones así sólo de apariencia sólo quitaban hermanos las reglitas y sacaban los machetes pero aquel día hermanos amados el día antes se les predicó la palabra el día antes hermanos amados predicamos en hebreos capítulo 9 9 9 verso 27 muchos de aquellos habían oído la palabra muchos de aquellos nos habían visto muchos de aquellos habían atentado en contra de nuestra vida hermanos amados bendita sea la misericordia de Dios óigame bien ese día hermanos ese penal literal hermanos se empezó a sacudir y aquellos se estaban sacudiendo bendito sea a cristo aquellos sicarios que entraron al templo de la católica a sacar las armas hermanos dentro de aquel lugar oígame bien es que el diablo es perverso y el diablo le paga mal a la gente dentro de aquel lugar hermanos los empezaron a hacer pedazos dentro de aquel lugar hermanos los empezaron a hacer pedazos porque tenían religión pero no relación a la de cristo hoy avanza dentro dentro de aquel lugar dentro de aquellas instalaciones hermanos de la católica empezaron hermanos amados empezaron hermanos a asesinar gente bendito sea cristo algunos hermanos dentro de aquel lugar gritaban virgencita ayudanos otros decían cristo negro ayudanos otros decían san simón ayudanos mientras que en aquel lugar a donde se adoraban las imágenes muchos estaban muriendo la iglesia hermano el pueblo de dios a donde se adoraba a dios de rodillas dándole gracias al señor gracias por tu misericordia porque mientras hay afuera juntos se están muriendo nosotros aquí adentro estamos en una fiesta porque dice la palabra oh bendito sea cristo cuan amable son tu morada oh que obave los ejércitos cuan hermoso es estar bajo las alas del señor y san amas y cantayamaya tenso y a su nombre gloria poderoso es nuestro dios aleluya dentro de aquel lugar empezaron no le dio tiempo al diablo de sacar las armas se oían los disparos se oían los gritos se oía la gente corriendo pero sabe que era lo más tremendo de todos que muchos de los que estaban en la iglesia llegaban a tocar la puerta que llegaron a ser estas vírgenes pastor ábranos soy el diácono fulano de tal pero aquella puerta estaba cerrada oh santo alabia cristo en esta hora de gloria ahí no iba a entrar nadie ahí no iba a entrar el diablo los que ya estaban preparados estaban adentro cuantos aquí ya estamos preparados cuantos aquí ya estamos preparados cuantos aquí ya estamos preparados llegaban y golpeaban la puerta pastor por favor pastor y golpeando aquellas puertas y los disparos y las detonaciones de la granada y se oía hermano cuando estaban hermanos macheteando a la gente como que si usted se va para el campo a cortar leña se escuchaba hermanos amados aquellos pero sabe que había pasado unos días antes hermano de ese acontecimiento bendito sea cristo dentro de la iglesia había un hombre hermano que llegaba no más abría en la celda donde él vivía no más abría en la iglesia ese hombre llegaba a la iglesia y se tiraba de rodillas y empezaba a orar y nosotros llegábamos a orar y salíamos a predicar y regresábamos de predicar hermano y vamos a descansar un rato a la celda hermano y cuando íbamos y volvíamos y regresábamos lo encontrábamos orando 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 pero como unos cuatro días antes como unos cuatro días antes como unos cuatro días antes ese hombre desperdició la última oportunidad que Dios le había dado a la celda donde yo me encontraba llegó un sicario y me dijo varón con vos tengo una cuenta cuando el penal se caliente la voy a venir a arreglar cuando se amotine el penal la voy a venir a arreglar y se sacó dos corvos, se sacó dos machetes, dos colimas dicen en Honduras y me dijo aquí está uno para que no solo me metas la cara y me lo puso en la cama y luego agarré mi biblia y le dije aquí tengo la mía y con esa que vas a hacer predicarle antes que te mate el diablo con todo y con todo y con todo y con todo y biblia me dijo te voy a volar las manos porque eso es lo primero que te voy a volar agarré el corvo no le dije yo gracias yo a mi Cristo no lo cambio pero al mismo al otro hermano al que pasaba solo orando le llegaron a poner también en la cama y le llegaron a decir viene un fulano de tal con el que vos tuviste problemas y ya pidió el permiso ya pidió el permiso y nomás el penal se caliente nomás el penal se amotine a vos te van a matar y el varón y le pusieron un corvo en la cama y él tenía la biblia y le dijo aquel que se llamaba se hacía llamar su amigo le dijo escogé la biblia y dejas que te mate o agarras el corvo y te defendes y aquel hombre mi hermano no entendió la misericordia aquel hombre hermano le cerró el cíper a la biblia y guardó la biblia donde tenía la ropa y se metió el corvo hermanos en la cintura y se fue a hablar con los líderes dentro del penal y le dijo dicen que viene fulano de tal y que ya viene con permiso de venirme a matar o de venirse a matar conmigo porque si yo me dejo me va a matar pero si no pues nos vamos a matar los dos bendita sea la misericordia de Dios quizás al mismo tiempo a los dos nos estaba haciendo el mismo ofrecimiento el diablo óigame bien a los dos se nos estaba dando la última oportunidad porque yo estoy seguro hermano que si algún día me falta la fe y me voy para el mundo ese día que me vaya voy a ir a caer muerto allá afuera bendita sea la misericordia por eso hay que agarrarse de la mano de Dios por eso hay que alabia a Cristo en esta hora hoy avanza que el donente de allá va alabia a Cristo si puede alabarlo y a su nombre ese día 18 de agosto a mucha gente la oportunidad se les terminó y ese hermano que cambió su biblia por una arma terrenal afuera de la iglesia donde ese hombre había orado afuera de la iglesia donde ese hombre había adorado a donde ese hombre hermanos amados tirado en el piso con aquel piso lleno de lágrimas hermanos amados recitaba la biblia orando y adorando al señor afuera de aquella iglesia hermanos amados a un paso de estar adentro bendito sea Jesucristo aquel hombre mi hermano amado sacó su arma pero no llegó uno no llegó el que le había dicho que le iba a quitar la vida llegaron como 40 en su pensamiento él si va a poder defender y dijo yo me defiendo en contra de este pero en contra de 40 mi hermano óigame bien la estrategia que muchos de esos hermanos endemoniados usaron ese día es que hermano cuando alguien sacaba su arma le caía una lluvia despedrada y le botaban el corvo y lo arrodillaba y aquel varón arrodillado hermanos amados afuera de la iglesia pudiendo haber estado adentro arrodillado afuera de la iglesia aquel hombre perdió la vida bendita sea la misericordia de Dios la oportunidad se le terminó pero para usted que no tiene a Cristo todavía la oportunidad está vigente la oportunidad está vigente la oportunidad gloria al cordero pusa cata manza tendo lenta y ama ir a casa cata y ama vaya tenso y se va 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 y se quita la oportunidad miércoles al siguiente día había visita en que cree que estaba pensando la población interna de la cárcel en morirse en morirse siervo o en la visita estará pensando usted en morirse no esa gente que estaba ahí no estaba pensando en morirse muchos andaban planchando su ropa lavando su ropa lustrando sus zapatos comprando algo hermanos que comer para hacerlo el siguiente día no estaban esperando lo que llegó que está esperando usted yo a Cristo cuantos están esperando a Jesús en esta tarde de gloria cuantos lo están esperando bendita sea la misericordia de Dios yo estoy esperando a Jesús yo estoy esperando a Cristo gloria al cordero y a su nombre aquel día mi hermano ese hombre ahí perdió la vida afuera de la iglesia y seguían llegando llegaban los diáconos llegaban algunos ancianos llegaban algunos evangelistas llegaban algunos músicos llegaban algunos cantantes llegaban algunos jugieres a golpear la puerta de la iglesia pastor no sea malo abrame la puerta pastor no sea malo abrame la puerta pastor practique el amor de Dios abrame la puerta pero ya la puerta se había cerrado gloria al cordero empezaron desde la iglesia hermanos desde la religión católica adelante hermanos saliendo de la religión católica del sector hermanos amados oígame bien bendito sea Cristo o del salón hermano a donde estaba la católica hermano usted salía de allí y aquí hermanos a mano izquierda si usted iba para afuera estaba una iglesia hermanos adventista del séptimo día empezaron los sicarios por la católica luego se fueron a meter a la adventista gloria al cordero hermanos amados y afuera de aquella religión hermanos cayeron unos muertos luego se fueron hermanos para donde los solos Jesús luego se fueron para donde estaban los creciendo en gracia hermanos se iban matando sabe a donde no se fueron a meter a donde se estaba adorando a un Dios vivo a donde se estaba adorando a un Dios vivo a la de aquelito en esta hora de gloria se fueron a meter a donde se estaba adorando a un Dios vivo ahí no se fueron a meter ahí no pudieron entrar gloria al cordero y los que estaban allá adentro ninguno tenía corvo se fueron a meter a todas las religiones porque el hombre está en la religión y sigue con el cigarro así es sabe que hacía yo en el mundo me sacaba la 357 cuando pasaba afuera de una basílica católica me sacaba la 357 empabonado pabón blanco y así así en el nombre del Padre con la pistola del Hijo y del Espíritu Santo y le besaba el cañón a la pistola amén era católico yo siervo yo era religioso habrán algunos de esos aquí un día me invitaron a un bautizo y me dijo un varón hey compa no no se ha venido a meter aquí armado me dijo no le dije usted sabe que no podemos andar sin nada y en vez de cuando dijo el cura saquen la biblia yo me saca la pistola y me la eché en la bolsa y algunos monaguillos se me quedaron viendo y me dijeron a robar bien y muchachos no le dije yo acompañar a esto quien vive a donde estaban los siervos de Dios no llegaron ahí no se metieron empezaron a perifonear de allá de la comandancia de dentro del penal y empezaron a decir vuelvan todos a sus sectores los que están en las iglesias los que están en la iglesia la esperanza todos los hermanitos de la iglesia la esperanza salgan váyanse para sus sectores porque ya va a entrar el grupo de la policía nacional civil ya van a entrar ya van a entrar los de la humo ya van a entrar así que váyanse para sus sectores todos cuando aquella puerta de la iglesia se abrió mi hermano aquel hombre que había adorado a Dios dentro de la iglesia aquel que desperdició su última oportunidad estaba fuera de la iglesia una mano por allá otra mano por allá una oreja por allá otra oreja por allá con la cabeza mi hermano amado toda partida como que así era una sandía y yo solo me le quedé viendo y yo dije que terrible es el diablo como le pagó a este siervo cuando yo llegué a la celda encontré a un jovencito como de unos 19 años que le habían pegado como 60 puñaladas agonizando y yo les dije a los que estaban en la celda y a este muchacho quien me lo ha venido a poner en mi cama y me dijeron hermano es que se está muriendo si pero si se muere aquí le dije yo este muerto me va a tocar que pagarlo a mi y le digo yo a aquel varón apretame la mano si me escuchas y medio me apretó la mano y le dije yo si te morís ahorita vos vas para el infierno sabes eso y me apretó la mano quiere recibir a Cristo y me volvió a apretar la mano y le dije yo al oído repetí esta oración cuando ya había orado por aquel muchacho y le dije a los de la celda sáquenlo a la puerta por si todavía Dios tiene misericordia y le quiere dar vida para que lo vea quien vive Cristo me puse en la entrada de la celda hermanos amados aquel día me puse en la entrada de la celda bendito sea Cristo en la puerta de la celda me puse con mi Biblia y levanté mis manos y le dije señora que el diablo no se va a venir a meter alabe a Cristo si puede alabarlo en esta hora de gloria bendita sea la misericordia aquí si el diablo se quiere meter a esta celda asesinar a alguien va a tener que pasar por encima de mi primero y a su nombre cuando ya habían cerrado la puerta principal del sector llegó aquel a buscarme aquel amigo que tenía cuentas pendientes conmigo y llegó con dos con los dos machetes solamente que ya no los llevaba limpios sino que los llevaba todos llenos de sangre los llevaba llenos de piel los llevaba llenos de pelo y yo en la entrada de la celda y me dijo aquí vengo a arreglar las cuentas que tengo con vos y yo le dije en mi mente si Dios te dio permiso ya no le contesté yo eso lo dije en mi mente si ya Dios te dio permiso le dije Señor recibe mi espíritu ahora y aquel varón hermano me pasaba hermano las espadas que andaba aquel endemoniado por el pelo me las pasaba aquí por el cuello y me decía yo no sé por qué no te mato es que te voy a matar me decía es que este es el día que vos te vas a ir con tu Dios y me sobaba los corvos en el cuello y me sobaba los corvos me llenó de sangre la cara y me llenó de sangre el cuello me llenó de sangre el pelo y me dijo ya voy a regresar me dijo y mientras estaba yo en la celda hermano seguía reprendiendo estaban sacando porque yo estaba en la celda de la entrada del sector estaban sacando los cadáveres y a cada cadáver que sacaban yo decía ayer te hicimos el llamado y sacaban otro cadáver yo le decía antier estuvimos predicando donde vos estabas y sacaban otro cadáver y decía yo hace tres días estuvimos predicando donde vos estabas y yo te llamó y lo rechazaste y estaban sacando literal hermano usted puede buscar esa noticia en el google 2004 18 de agosto penal de mariona y lo estaban sacando como a la media hora regresó aquel hombre una vez más a donde yo estaba y me llegó a pegar una palmada hacia la cabeza y me dijo si va donde voy a mandar con tu Dios y levantó el corvo levantó uno de los corvos hermano y le hizo con una gran fuerza hacia mi cuello pero cuando llegó a mi cuello yo solo sentí nada más como que me lo puso nada más pero sin nada de fuerza levantó la mano hermano hasta se oyó cuando como sopló el viento pero cuando llegó a mi cuello hermanos amados llegó con de los más despacio que usted se puede imaginar y me dijo aquel varón me dijo yo no sé porque es que no te puedo bendito sea el Dios de la gloria hacer nada que es lo que tenés a un Dios poderoso 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 alabados al Dios de la gloria cuantos lo tenemos cuantos lo tenemos cuantos lo tenemos cuantos lo tenemos en frente de mí hermanos le dio una patada a uno de los cadáveres que estaban ahí en la cara enojado porque no te puedo hacer nada si vos me debes una es que no es cuando el diablo diga si usted está en las manos de Dios el diablo no puede hacer nada alabado sea el Dios de la gloria no puede hacer nada alabelo si puede usa cadáveres ahorita que veníamos con mi hermanito Tacho y mi hermana Magdalena en uno de los semáforos casi nos estrellamos en otros carros casi tuvimos un accidente hermano terrible increíble éramos quedados ahí hermano destripados pero Dios puso su mano aquel varón golpeó aquel cadáver y me dijo a este desgraciado mirave y todavía con la punta de aquella de aquellos corvos hermano le apoyó la cara pero si aquellos tres días antes siervo yo hubiera soltado la Biblia si aquellos tres días antes que llegaba a ofrecerme el arma para que me defendiera yo hubiera soltado la Biblia porque el hombre tiene algo que se llama orgullo y si algo teníamos allá afuera nosotros nosotros no el ciervo no mi hermano pastor porque este guerrero gracias a Dios no conoció nada de lo que nosotros nos metimos si algo teníamos allá afuera nosotros el orgullo un día llegó un pandillero del barrio 18 y me dijo a matarte vengo Giovanni y se sacó una granada M67 ¿te vas a correr o qué? me dijo y lo abracé dale le dijo reventala quitarle la espoleta soltame pues no dale reventala soltame pues no dale señor yo le voy a quitar la espoleta me quería morir él me quería morir no me dijo voy a estar loco varón vaya pues le digo cada vez que me venga a buscarle me dijo la próxima vez que venga llegó un hijo el diablo de la pandilla MS donde nosotros estábamos y me dijo vos sos bien bravo me dijo porque andabas una gran pistola yo no ando nada me dijo soltá la pistola me dijo y matémonos y me saqué la pistola y le saqué andabas un revólver y le saqué todos los tiros y le dejé solo uno y le di vuelta y le metí el tambor a la pistola y le dije yo empiezo vaya le dije yo y se la puse en la mano dale vamos ya quejole una pistola ahí le dije yo álele no pues dale yo ya le di porque el orgullo del hombre allá afuera aquí hermanos tienen una los que andan en muchas pandillas tienen una palabra brown pride orgullo latino yo hubiera podido yo pude haber soltado la biblia aquel día pero sabe que yo sé cuantas oportunidades más tengo y sabe cuantas esta es la última vive o no vive llegamos a un lugar allá en el parque libertada a predicar la palabra y por allá en una esquina del parque libertada donde para los que son del salvador allá conocen el centro había un baile muy famoso que le llamaban el zancucho por allá estaban unos pandilleros preparándose preparándose unos poros de marihuana y llegamos nosotros a donde ellos con un medáfono que andábamos y les digo varones vamos a orar por su vida no hermanitos nos dijeron dele avance no vamos a orar por su vida varón no varón me dijo uno dele me dijo no ve lo que estamos haciendo me dijo usted es hermano o que quiere que le tiremos me dijo un súper no hombre le dijo ahora por vos queremos les digo ahora por ustedes porque esta puede ser la última oportunidad y aquellos varones uno de aquellos me dijo hermanito me dijo gracias varón me dijo pero no podemos dejar esto nosotros me dijo usted sabe que no lo podemos dejar si se puede le dije yo si ustedes se entregan a Cristo se puede no varón me dijo no queremos me dijo vaya está bueno y hermano yo caminé como como unos cuatro metros donde me puse a predicar como a los cinco minutos de estar predicando bendita sea la misericordia de Dios aquel pandillero que me había dicho hermano solo ore por nosotros que tal vez algún día si Dios nos da la oportunidad y yo le dije esta puede ser la última y me dijo aquel varón tal vez algún día hermano si Dios nos da la oportunidad hermanos amados los que tenían cuidando como dicen allá después se le durmieron hermano y una moto se les puso a la para aquellos varones una moto en la que venían pandilleros de otra pandilla contraria a ellos y se les puso a la para hermano y se sacaron las pistolas y le pusieron aquel varón al que yo le dije esta puede ser la última oportunidad le pusieron la pistola en la cara y le descargaron toda el arma y el otro salió corriendo ¿sabe para donde salió corriendo el otro hermano? para donde nosotros estábamos y dijo hermanito lo que le acaba de decir usted aquel varón se acaba de cumplir porque usted le dijo que podía ser la última oportunidad alabe a Cristo en esta hora de gloria es que estamos hermanos estamos en ese tiempo estamos en este momento puede ser la última oportunidad ¿cuántos lo saben? ¿cuántos saben que este momento puede ser la última oportunidad de que usted entre antes que la puerta se cierre los amigos saben eso yo no nací en silla de ruedas por los que no estuvieron ayer yo no nací en silla de ruedas me falló el amigo y me falló el arma que andaba por eso ando en silla de ruedas y dentro del penal aquel varón llegó hermano a quererme quitar la vida pero Dios no se lo permitió empezaron a robar hermanos a todas las celdas porque había había se recogía una cuota dentro del penal hermano dentro de cada celda se recogía una cuota para comprar trapeadores o mapeadores para comprar hermano rinzo jabón lejía y todas las celdas 56 celdas había en el sector en el que yo estaba todas las celdas 55 de las 56 fueron asaltadas y cuando llegaron hermanos los sicarios a la celda en la que yo estaba me dijo quien es el encargado hermanito de la celda y le dije yo soy usted es el encargado si y le quedó viendo le quedaron viendo los sicarios aquellos algunos eran de pandillas y otros eran de todo tipo de bandas delincuenciales le quedaron viendo y dijeron y le vamos a robar a este hermano y le dijo uno si le robamos a este varón nos vamos a meter en problemas si le robamos a este varón nos vamos a meter en problemas con los hijos de Dios no hay que meterse cuantos somos hijos de Dios aquí cuantos somos hijos de Dios aquí bendita sea la misericordia de Dios y le dijo uno de aquellos nos hemos dado cuenta que ha estado enfermo si le dije yo he estado con una infección en el una infección en el estómago y traían unas bolsadas con pan con leche con chocolate con azúcar y con café todo lo que se habían andado robando en todas las celdas lo andaban cargando y le dijeron a aquellos sicarios déjenle una bolsa a este hermano con leche chocolate azúcar café déjenle otra bolsa con pan aleluya yo no sé si puede alabar a Cristo en esta hora de gloria bendita sea la misericordia del Señor y a su nombre me fueron a dejar de comer me fueron a dejar comida y me dijeron hermano como usted nadie se va a meter y a esta senda prohibido que alguien venga y llegaron mis compañeros que habían andado conmigo allá afuera allá afuera en la calle que habíamos andado de hijos del diablo pícaros sin vergüenza llegaron a donde yo estaba y andaban ellos también haciendo desastres y me llegan a abrazar y me dicen varón cualquier problema que se suscite con quien sea solo díganos y yo solo me sonreí como les dije ayer con una sonrisa de a 100 a 100 de a 200 aleluya y yo les dije ay 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 arruinado les dije yo si yo estuviera confiando en ustedes en dos veces me hubieran venido a picar aquí y ustedes no aparecieron pero con el que yo ando ese no llega tarde yo no sé cuántos andan con ese Jesús yo no sé cuántos andan con ese Cristo Gloria al Cordero mi Cristo no llegó tarde por allá hermanos amados como a unos 20 metros se oía que estaban quitándole la vida a un varón se oían los gritos y gritaban hermanitos de la iglesia la esperanza oren por mí para que estos varones tengan misericordia aleluya pero cada vez que íbamos a predicar a donde ese hombre estaba ese se sacaba el corvo y nos empezaba a insultar y empezaba a pegar en el suelo y decían ya vienen estos hermanos revildes otra vez desgraciados a salarme y me decía el varón me dijo dele 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 de aquí me dijo dejen de hacer decían ellos en sus palabras dejen de hacer esa gran polvazón dejen de estar haciendo ruido y yo le decía calle ese demonio que un día cuando el diablo lo esté haciendo pedazos usted nos va a aclamar a nosotros y no vamos a llegar y ese día que lo estaban haciendo pedazos él gritaba que nosotros fuéramos a interceder por él sabe quién había llegado sabe quién llegó primero Cristo pero aquellos hombres por su orgullo dijeron sabe quién llegó después y ese no llegó a tocar la puerta porque Cristo es un caballero Jesús le pregunta me quiere dejar entrar pero el diablo no anda preguntando ¿a quién le está sirviendo a usted? aquel día aquel hombre tuvo su última oportunidad ese día se le terminó la puerta se va a cerrar y como están todas las señales puede ser que sea ahora entonces usted va a llegar como las otras vírgenes y los amigos van a llegar y van a decir señor señor ábrenos sabe qué vi yo que esa puerta viéndose cerrado ya no se abrió si la puerta se cierra o la muerte no llega y usted desacrovechó las oportunidades que Dios le dio se va a lamentar vive o no vive después de la gran bendición que hubo anoche aquí estuvimos allá con mi hermano Tacho y mi hermana Magdalena en su casa conversando hasta como a las dos de la madrugada cuando hablamos de Jesús el tiempo se nos pasa rápido no me preocupes que ya voy a terminar ahorita como a las dos de la madrugada cuando llegamos hermanos al hotel donde nos estamos quedando y me acosté me entró una 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 fiebre una fiebre hermano me dolía me dolía me dolía todo tenía ganas de vomitar me sacudía la cama por el frío que tenía y empezaron a pasar las horas y sabe que eso que estaba anhelando yo le decía señor yo sé que ahora en esa campaña de este día hubieron sanidades y milagros yo sé que yo sé que yo sé que usted me puede quitar esto ahora una fiebre del diablo tan terrible pero pasaron las horas las tres de la mañana las cuatro de la mañana las cinco de la mañana las seis de la mañana las siete de la mañana las ocho de la mañana y no se me quitaba las nueve las diez las once y no se me quitaba y sabe que era lo único que quería que se me quitara cuando estamos con dolor lo único que queremos es que se nos quite el que perdió su oportunidad a donde está ahora ese dolor ya no se va a terminar pero sabe para qué nos anda Dios aquí a nosotros dijo el pastor que había estado orando por el salvador eso es para otro día es un testimonio de allá para que Dios levantara gente de ahí ¿sabe por qué? porque los que anduvimos metidos en los curas del diablo de esas no le tenemos miedo al diablo y son ahorita los que los que hay dentro de esos penales son como ochenta mil y Dios puede sacarlos de ahí pero hasta que entiendan cuando entiendan puede ser que Dios cambie los pensamientos del gobierno de salvador pero mientras tanto el gran orgullo que tenían ahí adentro no vale nada el montón de mujeres que tenían ahí adentro no vale nada y a las mujeres de ellos saben con quién se andan metiendo saben que las mujeres de los pandilleros con quién se andan metiendo ahora con los policías y con los soldados andan viviendo y allá están ellos y salía un varón yo miro esas noticias todos los días cada vez las mire salió un varón haciéndole así y sabe qué es lo que significa esto mi esposa mis hijos mi mamá mi papá mi familia lo llevo en mi corazón y los amo pero cuando andaba allá afuera qué quería ver yo con mi viejita la última oportunidad la va a desaprovechar dice hay gente estos hermanos a coaccionar los han venido no señores aleluya no señoras no hermanos y hermanas yo he estado ahí yo he estado ahí yo estuve en ese penal un infierno llamado Mariona casi 12 años yo estuve ahí en la calle donde la vida de uno no valía nada a donde cualquier ratito se podía morir pero sabe que es lo bueno de todo que la misericordia llegó a mi vida para qué para que llegue también a usted pero hay gente que dice hermano no yo no estoy preparado sabe a dónde me preparó Dios amigo yo no estoy preparado dije el hermano hermano con los pies es que como le pica sabía a dónde me preparó el señor a mí porque yo decía que no estaba preparado sabe a dónde me preparó en una silla de ruedas hermano yo no sé si usted quiere que ahí lo prepare el señor a usted también póngase sobre esos pies un momento la puerta está a punto de cerrarse cuántos cuántos estamos preparados para entrar cuántos vamos a aprovechar o a desaprovechar la oportunidad el brother de la camiseta negra estuvo a ir en el culto ya tiene a Cristo usted va a reconciliarse venga queremos orar con su vida tráigase a su vida a su niño también para que Dios nos levante con todo Dios quiere hacer algo especial los servidores me ayudan con los amigos hermano los servidores me ayudan con los amigos esta es la noche hermanos amados de oportunidad esta es la noche de misericordia gloria al señor queremos orar por aquellos hermanos amados que no van a desaprovechar la oportunidad que Dios nos está dando ayúdenle ahí con alabanza mi hermano por favor queremos orar por aquellos que no van a desaprovechar esa oportunidad aquellos que van a dar ese paso mi hermano antes que sea demasiado tarde es de la tarde mi hermano el joven de la camiseta blanca tiene las manos en la bolsa tócalo ahí es cierto el que me suelta el gris tócalo el joven de la camiseta tócalo tócalo a él sí el que la camiseta blanca estuvo ayer pasó ayer se quiere se quiere reconsidiar vengase que me diga a este joven sí que me diga a este joven mire que está a la par suya pregúntele si estuvo ayer que me diga a este joven pregúntele si estuvo ayer hermano pregúntele si estuvo ayer porque si no estuvo ayer ahora es el día que Dios lo trajo para que de ese paso esta es la tarde en la que Dios lo trajo para que de ese paso gloria al Señor que hermosa es la presencia de Dios pregúntele no tenga miedo no le tenga miedo pregúntele si estuvo ayer aquí si estuvo ayer aquí bendita sea la misericordia de Dios porque algo muy especial hermanos amados quiero orar por aquellos también hermanos que ya han estado caminando en el camino del Señor y reconocen que le han fallado al Señor y reconocen que puede ser que anden como perro ya caminando un poco lejos del Señor y no podemos caminar lejos de Cristo tenemos que estar cerca lo más cerca posible lo más cerca que se pueda gloria al Señor quiero orar por aquellos también que van a que reconocen mi hermano amado que han estado caminando lejos acérquesele hay algo especial que se está moviendo hay algo especial hay algo especial hay algo especial gloria al Señor hay algo especial Dios bendiga esta vida gloria al Señor en esta hora de gloria Dios bendiga esta vida acérquesele gloria al Señor acérquesele bendita sea la misericordia de Dios bendita sea la misericordia de Dios en esta hora de gloria bendita sea la misericordia de Dios gloria al Cordero gloria al Cordero gloria al Cordero gloria al Cordero Dios bendiga este siervo oh gloria al Cordero Dios bendiga este joven en el anhelo está de su familia, bendito sea Cristo Dios bendiga a este joven oh gloria al torneo, gloria al torneo gloria al torneo hay alguien más bendita sea la misericordia del Señor, hay alguien más que reconoce, Señor yo sé que este fallado, os amas y amas, sacerdote de esta sacata y amas, os sacata mamá mamá mamá, salquita y amas y se llama y anda, sacata y amas, que bueno por estos servidores que andan haciendo el llamado Dios bendiga a este joven, vamos a hacer que se ve, os amas y canta mamá, salquita y amas se rompen las cadenas y bueno Dios bendiga a esta jovencita venga Señor y adiós y bueno se rompen las cadenas os amas y canta y amas y al torneo, y el acayamá y el acayamá, se rompen las cadenas no sé qué viene de ahí yo bendiga a esta jovencita gloria a Dios gloria a Dios, yo bendiga a este jovencito gloria a Dios, siga a la atención a mí no me lo has contado a mí no me lo has contado a mí no me lo has contado venga tú que ahí venga por la misericordia ven para y amas atento, venga a esta casa tanta llama vamos al rojo de baño y al torneo que voy avanza de la ley hay alguien más Dios bendiga a este jovencita gloria a Dios, Dios bendiga a este jovencita Habrá quien más, hay santo, hay quien más, aleluya, os ama, y la mancha, tenso, y la cabra más, habrá quien más, ahora ve que no sean gritos, habrá quien más que se ha venido a fallar al Señor, ay, ayúdame el conservador, ay, por donde está mi hermanito, tal como, ayúdame el conservador, gloria al Señor, acérquese, le diga esa vida, no lo veo yo desde aquí, vamos, todavía hay más vidas, gloria al Señor,my the Lord, I'm afraid, y la mancha, no lo veo yo desde aquí, vamos, todavía hay más vidas, bendito sea Cristo, Dios bendiga este varón, Dios bendiga este varón, gloria al Señor, con la misma tira todo es perdido en los cuantos milantes Dios le está dando voy a no ir a amar salte de esta iglesia cante y amar ven que este evento se está haciendo para usted ven que este evento se está haciendo para usted ven que este evento se está haciendo para usted gloria a Dios gloria a Dios aleluya vengan suerte de su vida durante de tu amor venganse venganse a mi hermano 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 ¡Aleluya! 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 Levanta su mano a perder un apno de fe. Levanta su mano a la mano a la mano de 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 la mano. Abre los cielos, Espíritu Santo, bendiga estas figuras y estas almas. Y da la mano tu presente. Levanta los hijos, oírse. Bendiga a estos jóvenes, que a los hombres de esta parte. Bendiga a los toques para la gloria y la honra de los hombres. levántalos con poderes y autoridad, Señor, esta vida está dando ese pasito, Padre levanta a estos jóvenes, Padre a los jóvenes de valor bendígalos, Padre, guárralos en el hueco de tu mamá llena, Señor, esta vida llena a estos jovencitos a ministralos de la coronilla de la cabeza a la pata de los pies bendígalos, Padre, guárralos poderosos Señor, abre los cielos en esta vida poderoso, poderoso en este suave abre los cielos abre los cielos en estas vidas refiriendo un canto poderoso, Dios poderoso abre los cielos glorificate en esta hora y en esta luz llena, Señor, esta vida llena, Espíritu Santo 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 Prenda de palmas a Jesús.